Quiero hacer una pausa para que vean cómo va quedando la piel de súper bonita, súper hidratada por todos estos pasos que seguí. Muchas veces nos queremos ver increíbles y tenemos 15 minutos o menos para quedar impecables. En el video del día de hoy te voy a dar mis mejores tips para que en 15 minutos o menos te veas espectacular. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y enamoradas y con muchas ganas de sacar la mejor versión externa de ustedes mismos en 15 minutos o menos. Muchas veces por la mañana lo último que tenemos es todo el tiempo del mundo para ver cómo nos vamos a ver espectaculares y estos tips que yo les voy a mostrar el día de hoy los aplico todos los días porque también si algo quiero es un look rápido que me sirva pero que me haga ver arreglada, pulida, despierta en 15 minutos o menos. Punto número uno, sea la hora que sea y especialmente si es por la mañana, hidrátate. Acabas de pasar muchísimas horas deshidratado y es momento de hidratarte. Así que toma agua, esto te va a ayudar muchísimo. Traguitos y traguitos de agua mientras nos estamos arreglando. Punto número dos para verte increíble, impecable, es antes de empezar a hacerle nada a tu piel, sonríe. Siempre sonríe porque si te vas a ver impecable es porque te sientes impecable. Así que vas a sonreír. Punto número tres, ahora sí vamos a iniciar con tu piel. Tu piel debe de estar limpia. Si ya tienes tu Lumispa, te recomiendo que esos dos minutos que dura el programa, laves tu rostro con tu Lumispa. Si no lo tienes y quieres algo más económico, te recomiendo cualquier limpiador de la línea Nutri Essentials de Nuskin. Cualquiera de los dos los pueden conseguir conmigo y en un minuto vas a lavar tu rostro de acuerdo a tu tipo de piel. Si te quieres ver impecable, obviamente, si tienes cutis graso, hay limpiadores para cutis graso. Si tienes cutis seco, por ejemplo, este que es el Hydra Clean, aquí se los estoy mostrando, pues este es exactamente el que yo usaría. En un minuto puedes estar lavando tu rostro, quitándote toda la grasita de la noche anterior o del momento en el que tú estás en el día y quitarte el día. Acuérdense, chicos, que una piel sana es una piel bien cuidada. Por mucho maquillaje que te pongas, si tienes textura, si no está hidratada, no se va a ver linda. Por ende, el tercer paso sería desinflámate, desinflama, despierta tu cara. No vas a querer llegar así con los ojos todos de que ayer dormiste tres horas. No, ¿verdad? Entonces, dale ese boost a tu cara de, pues, de hidratación, de energía. Este, obviamente, también lo pueden conseguir conmigo. Esto es lo que yo hago, se prende así, muy, muy, este, moderno, cuando yo quiero verme muy bien e impecable. Mismo caso, esto va a durar unos cuantos minutos en tu piel y lo que está haciendo esta microcorriente pulsada, perdón, lo que va a hacer es que me va a regresar la circulación a la piel. No se me va a ver muerta, no se me va a ver apagada, deshidratada, al contrario. Y, además, si se fijan, siempre yo me gusta hacer estos movimientos para abrir el ojo, que se vea que estoy despierta, ¿no? Esto es algo que definitivamente te va a ayudar muchísimo. Quiero que chequen, por favor, mi piel. Obviamente no traigo nada, nada de maquillaje y esto es algo que siempre me ha ayudado mucho mi galvánica, mi boost, a tener a los 39 años esta piel, ¿sí? No será la más perfecta, pero para mí está mejor que a mis 25. Definitivamente esto es algo que no me salto para nada este paso, porque desde adentro esto me va a dar este glow para verme impecable. Aquí ya se acabó el programa, voy a hacer lo mismo del otro lado y voy a continuar. Lo siguiente, y en esto te tardas 30 segundos, sería aplicar alguna crema con protección solar. Y no nada más que te proteja del sol, sino también de la luz azul de las pantallas, chicos. También la luz azul de las pantallas nos afecta el rostro. Entonces, si vas a estar expuesto a cualquiera de estas luces, yo siempre les he insistido que yo me cuido mucho con protección solar, porque la piel se mancha. Entonces, ¿aquí qué te tardaste? 30 segundos y tantal. Siguiente, ahora sí vamos con el maquillaje. Bien, como ya tengo muy preparada la piel, hidratada, firme, que se ve y totalmente glowy, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo un primer, un muy buen primer, sería este de Tatcha, que es excelente, excelente primer. ¿Para dónde lo vamos a utilizar? Bueno, muy sencillo, unos cuantos segundos, para que tú tengas aquí esta capa protectora, de alguna manera. Te va a rellenar los poros, donde tengas cierta texturita. Siempre mi área problemática ha sido aquí en la naricita, aquí. Entonces, lo único que vas a hacer es tener un primer de acuerdo a tu tipo de piel. Otro que siempre he usado mucho es el Professional de Benefit, que me encanta. Pero bueno, hoy estoy utilizando este de Tatcha, que me fascina solamente en mis áreas problemáticas. De nuevo, unos cuantos segundos. Siguiente, base de maquillaje ligera. Esta que me voy a poner en este momento se llama All Hours. No es tan densa, ni tan ligera. Se puede construir de acuerdo a lo que tú necesites. No me voy a poner tanta. Y cuando lo hago con mi esponja o mi Beauty Blender, lo que hace, pues es absorber algo de producto. Así que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Taparme algunas rojeces, algunas descoloraciones. Yo quiero que mi piel en este momento se vea totalmente lisa, bonita, impecable. Entonces, esta sí se las recomiendo muchísimo. De farmacia, les puedo recomendar la Infallible de L'Oreal. Ojo que yo siempre me subo hacia mis párpados para prepararlos para un poquito de sombra. Me voy a poner un poquito más, porque ya saben, yo siempre voy con todo. Y mientras me la pongo, sí quiero recomendarles que la noche anterior hagas tres cosas. Uno, duerme con una funda de seda. Eso ya se los he dicho, tengo años comentándoselos que yo siempre duermo en mi funda de seda. Porque, por mucho que te apachurres la cara, no te causa tantas arrugas. Trata de dormir en una posición en la que obviamente no estés aplastando mucho tu rostro, pero te ayuda mucho una funda de seda. Dos, hazte el cabello la noche anterior. Si tú eres glacia como yo y quisieras algunas ondas acá sutiles, fíjense lo que les voy a enseñar, ¿eh? Seguramente lo han visto en los videos virales de Instagram o TikTok, pero yo lo acabo de descubrir hace poquito y es esta tira así enorme, así como de seda. Entonces te la pones así y te haces tus rusos, tus rusos, tus rizos, tus rulos. Te duermes así y en la noche nada más te lo quitas y ya, quedas con unas ondas magníficas. Entonces, si tú te quieres ver espectacular y al otro día ya sabes que vas a tener poco tiempo y quieres traer unos rizos padrísimos, esta es la opción. De lo contrario, y si te salió una urgencia y no tienes el cabello espectacular, no te preocupes porque ahorita mismo te voy a decir también cómo puedes quedar impecable hasta con el cabello. Voy a pasar al corrector, este es el Tarte Shape Tape. Ya saben que es el único que uso prácticamente, es en Fair Neutral. Y aquí lo que hago es iluminar un poquito el puente de mi nariz y tapar las ojeras. Cualquier corrector que te funcione a ti, este a mí me encanta porque no se hace estos como churritos en las pequeñísimas arrugas que hay abajo de los ojos, que a veces se ve muy feo. Este no le pasa, sobre todo si lo sellas bien. Entonces, bueno, esto siempre, por muy poco maquillaje que te estés poniendo, si te estás tapando las ojeras, te vas a ver despierta, te vas a ver súper bien. Y si te acabas de pasar el boost, olvídate, mi reina, te vas a ver divina o divino. De nuevo, síguete hidratando. Esto es básico, chicos, básico. Voy a sellar única y exclusivamente la parte con un polvo traslucido de abajo de mis ojos y de una vez mis párpados. Así no te vayas a poner nada de sombra en los párpados, se te van a ver sin esas venitas, si tienes la ojera invertida como yo que los tengo como manchaditos de aquí, pues tampoco se te va a ver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así es como yo estoy haciendo esta rutina. Si se lo están preguntando, este es el polvito que yo uso, el polvo traslúcido, es enorme. Y como uso tan poquito, me dura muchísimo, así que el costo-beneficio es muy bueno. Pero tú puedes usar, obviamente, cualquier polvo para sellar esta área. Rubor, para que te veas sonrojadita, muy despiertita y muy bonita. El NARS Orgasm me encanta. Creo que lo he utilizado en los últimos 25 tutoriales porque me gusta muchísimo. Y la verdad, tiene un tono precioso que le queda a muchísimos tonos de piel. Así que, bueno, lo que yo hago es tomarlo y con mi Beauty Blender, tap, 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 tap. Simplemente para tener un poco de color y no verme tan paliducha, porque sí, sí, yo sé que soy bastante blanca, corazones. Entonces, prácticamente, yo sí te voy a recomendar mucho que utilices un blush en crema, sea la marca que sea, porque se va a ver mucho más natural, no se va a ver polvoso, no te va a agregar más y más capas. Esto, al ser crema, se va a acabar fundiendo en tu piel con tu mismo calor de tu cara a lo largo del día y te vas a ver mucho más natural y más hidratada. Entonces, esto es muy buen tip. Ahora, si te da tiempo y ya eres una máster en esculpir tu cara, cualquier barrita de estas que esculpen, esta es de Fenty Beauty y el color es mocha, puedes esculpir tu rostro y hacerle los contornos. A mí me encanta contornarme la nariz, me fascina. Algún día les platicaré, ya les he platicado, pero les vuelvo a platicar de todas mis cirugías de la nariz. O sea, llevo dos, pero... Obviamente no me gusta el resultado, si no, no estaría haciendo esto. Pero, en fin, lo que voy a hacer es simplemente aquí difuminar para que se me vea el rostro un poco más definido, pero no demasiado. Aquí ya depende mucho del gusto personal de cada quien. Yo nada más le doy un poquito, pues, de calidez a los contornos de mi cara, pero no demasiado. Ahí está. Y aquí, besitos, 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 besitos. Yo ya tengo muchísimos años haciendo exactamente lo mismo, así que me queda rapidísimo. Si tú no lo ves necesario, no lo necesitas, te saltas este paso y todavía más rápido terminas. Hago aquí una pausa. Labios. Si algo es importante en un look que se te vea muy bonito, muy pulido, son tus labios. Si no están hidratados, por eso llegó la hora de volverse a hidratar. Si no están hidratados, todo el look se te va a caer. Entonces, esta barrita a mí me encanta porque además de hidratarme, me los hace un poquito más así, ya sabes. No demasiado. Simplemente me les da ese volumen extra mínimo para que se me vean un poquito más llenos. Y esto también te hace ver más joven. El hecho de unos labios ligeramente más llenos, ¿ok? Entonces, entre más le haces, sientes así como, como, como fresco, como menta, porque va a empezar, ya está, se me empiezan a ver, tiene cosita de color, pero sobre todo porque está haciendo que mis labios tengan mucho más irrigación de sangre. Entonces, por eso se me van a empezar a ver cómo se me están viendo ahorita. Me encanta esta barrita, también la pueden conseguir conmigo, me fascina. Ojos, lo único que voy a hacer en este momento es tomar, por ejemplo, esta es la paleta de Mother Renaissance de Anastasia, este tono de aquí neutro, los voy a mezclar estos dos, si los alcanzan a ver. Esta, como pueden ver, la amo y la adoro, la uso muchísimo. Y lo único que voy a hacer es cosita de nada aquí, cosita de nada acá, no ha quedado bien. Y como esta es una brocha muy gruesa para difuminar, esto es justo lo que quiero, darle un poquito de color a los ojos. Por favor, chicas, esto no me voy a cansar de repetírselos nunca. Fíjense cómo la brocha apenas toca mi piel, ¿sí? ¿Se fijan? No le estoy así súper metiendo, lo estoy haciendo muy rápido porque yo ya lo sé hacerlo domino, pero simple y sencillamente estoy barriendo el tono que la brocha haga el trabajo por mí y por ende, no me estoy dañando en ningún momento los ojos, la piel de los ojos, ni mucho menos. Siguiente, solo quiero luz en mi párpado móvil. Este es una salvación de Stila, se llama Grace y es una sombra líquida. Todo el tiempo me preguntan, Pau, ¿cuál es la sombra que traes? Es esta. Y lo único que voy a hacer es con el dedo, aquí, así, 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 darme un poquito de brillo. Y si se fijan, como es también crema, se difumina muy, muy bonito. Ahora, este video no va a durar esos 15 minutos porque estoy hable y hable, que casi no se me da, para, pues, contarles y explicarles todo lo que yo hago en mi proceso, pues, de este maquillaje bonito, para que te veas súper, pero yo lo hago en 15 minutos o menos. Siguiente paso, al menos peina tus cejas. Yo ya traigo el microblading, sin embargo, de repente, en esta partecita de aquí, pues, como es puro tatuaje, de repente sí lo tengo que rellenar, pero yo espero que no sea tu caso. Simplemente a veces hago un poquito más de sombra aquí. Aquí, que también tengo estos pelitos tatuados. Y ya está. Listo. Lo siguiente también es opcional. A mí me encanta porque siento que hace un look mucho más espectacular, que es el cat eye. Si a ti no te gusta, no te sale, no te queda, no te preocupes. Lo que sigue sería máscara de pestañas y pestañas postizas, si es que te gustan. Yo sí lo voy a hacer en este momento. Como ven, ya tengo mucha experiencia haciéndolo. Ya sé cómo hacerlo, cómo me queda bien. Tengo videos de hace años que les enseño cómo me lo hago. Y estoy utilizando en este momento el Ultra Ink Liner de Kat Von D, que no se me corre y me queda súper negro. Me encanta. Y obviamente, máscara de pestañas, máscara de pestañas. Pero ¿saben qué, chicos? Lo más importante en un look rápido y que te quieras ver espectacular, por la razón que sea, por la razón que sea que tú te quieras ver impecablemente divina, hermosa, lo más importante siempre, siempre va a ser la actitud que lleves por dentro, la vibra que traigas, porque sí o no hemos podido ver personas que, pues, por fuera se pueden ver espectaculares, pero simplemente la vibra que te transmiten no es la mejor, ¿verdad? Eso es porque no están vibrando alto. Entonces, estos son mis truquitos para mostrarles cómo me maquillo. Volver a mis raíces, que me encanta, me fascina. Así empecé yo mi canal y si algo me gusta es arreglarme esta cara, ¿verdad? Un poquito más aquí, un poquito más aquí, tuc, 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 ¿ya quedó? Iluminador, yo estoy utilizando este de Becca que se llama Moonstone y la verdad es una preciosidad. Miren nada más. Aquí si tienes textura se va a notar más. Si no tienes, porque usas el Lumi, la galvánica, donde está mi planchita que la amo y la adoro. Esta yo la uso tres veces a la semana, acuérdense que también la pueden conseguir conmigo. Y esta ha sido mi aliada de hace más de tres años y, bueno, me fascina. Por eso me puedo poner este tipo de productos que resaltan mi piel en lugar de que la hagan ver, pues, apagada o, no sé, más reseca, etcétera, ¿no? Acuérdense que yo sufro de hipotiroidismo y tengo la piel bastante, bastante seca, entonces hay que cuidarse. Fíjense cómo activo todavía más la circulación de los labios y hago esto. No tengo una sola gota de maquillaje en los labios, es mi misma boca, ¿no? Que está así como más chincholón. Yo me voy a poner pestañas postizas porque las domino desde hace años y felices días que empecé el canal. Ojo, el siguiente paso, yo me voy a poner mis pestañas postizas porque las amo y las adoro, las domino muchísimo. Este paso es opcional, este paso es opcional. Yo, mientras hago otras cosas, le pongo el pegamento, dejo que se sequen y ya, así de rápido me las coloco. Y boom, ojotes. Quiero hacer una pausa para que vean cómo va quedando la piel de súper bonita, súper hidratada, por todos estos pasos que seguí. Si de todo quieres algo, este. Pero, vamos a suponer que tú me dices, Pau, yo no quiero pestañas postizas, no te preocupes, esto es extra. Y tampoco me hice el cabello, Paola. No me hice el cabello, no te preocupes. Yo soy lacia natural, sí, sí me lo alacié hace rato. Pero, ¿qué va a pasar? Lo más sencillo de este planeta, te vas a hacer una coleta alta o un chongo alto, y eso sí o sí te va a ayudar a hacer... ¿Qué me estoy poniendo por si me preguntan? Este es un agüita con ácido hialurónico que también la uso para sellar mi maquillaje. Una buena coleta alta siempre te va a sacar de apuros, te vas a ver pulida, te vas a ver arreglada, te vas a ver muy, muy bien, y no va a haber quien piense que lo hiciste en 15 minutos, o menos, incluso 10. Yo, personalmente, le agregaría las extensiones que utilicé en mi boda, porque como me las han chuleado, están exactamente de mi color. Me fascinan, y pues obviamente me agregan ese boom que no tengo en este momento, porque traigo el cabello más corto, pero simplemente una coleta o un chongo alto, ya sea que yo me hubiera querido poner así algún deschongué, ¿sí? Me vería bastante, bastante pulida. Simple y sencillamente una coleta alta o la que sepas que te queda mejor a ti. Sabes que siempre uno ya sabe, ¿no? El mejor peinado para ti, lo que mejor te pueda quedar. De nuevo, yo podría agregar extensiones exactamente del color, es que es impresionante cómo me las dejaron idénticas. Yo podría agregar extensiones y boom, nomás me las pongo así y boom. Yo prácticamente, ya estoy, ¿eh? Podrías optar por dos opciones. Ponerte un gloss que simple y sencillamente resalte, yo honestamente así lo haría, que simple y sencillamente resalte tus labios, que ya están un poco más gorditos a la natural, y así quedarías súper linda. Pero unos labios rojos, por mínimo que sea tu maquillaje, si tu piel se ve súper glowy y unos buenos labios rojos, ya el look está más que completo. Y, por último, pero no menos importante, esto en cualquier look donde te quieras ver así de, oh, sí, yo, lentes oscuros, siempre. Ah, después llegas y te los quitas, pero mira nada más. Sí o no, unos buenos lentes oscuros te cambian. Estos me preguntan mucho, tengo tanto estos como estos otros que les estoy mostrando, que sí son de marcas un poquito más high-end, porque siempre me gusta tener lentes de calidad que no me pesen, pero hay muchísimos en Amazon que son sumamente accesibles y se ven así como de diseñador. Entonces, súper lindos. El outfit que yo te puedo sugerir para sí o sí, o toda de blanco, o toda de negro, con algún statement piece. ¿A qué me estoy refiriendo? Así, toda de blanco, y la pieza que va a hacer un statement va a ser un cinturón. O toda de negro y una buena pashmina, ahora que aquí en México, por ejemplo, ya está lloviendo. O blanco, con negro, con alguna pieza que te haga ver así muy sofisticada, por ejemplo, esta chamarra que puede ser imitación piel, o algún saco que sepas que te queda perfectísimamente bien a tu tipo de cuerpo. Taconazo, taconazo para alargar tu cuerpo. Y el outfit que yo elegí hoy es exactamente este, que siento que se ve súper lindo, es básico, pero me veo arreglada, put together, como dicen en inglés, y lista para salir. Cuéntenme si les gustaría algún video donde yo les dé opciones de cómo vestirte para estas ocasiones, donde te quieres ver muy bien, como toda una girl boss. Platíquenmelo. Así que, mis amores, desconozco cuánto tiempo duró este video, porque yo hablo y hablo y hablo y hablo, pero si ustedes practican esta rutina, les aseguro que es rápida de hacer, fácil. Es simplemente saber qué productos utilizar, incluyó este, pues, cuidado de la piel, que me deja la piel de verdad muy, muy bonita, y en menos de 15 minutos. Así que platíquenme, chicos, ustedes qué tipo de rutina de maquillaje les gusta seguir, en este tipo de momentos donde se quieren ver despampanantes, pero tienen poco tiempo, que si se ponen, que omiten, que no, que si... Platíquenmelo todo aquí abajo. Y también de productos nuevos, oiga, porque a mí me encanta andar de comprona en este tipo de cosas siempre. Así que, bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, 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 a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme a salir espectaculares, a crearse la vida que se merecen. Y nos vemos muy, muy pronto.